Ahí decidimos, bueno, darles un espacio, así lo pidió Marina. Sí. Pero hoy se da esta situación que, lógicamente, nos hacen llegar a todos a través de las redes sociales. Totalmente. Como suele suceder. Bueno, de gente que es oyente, hoy televidente, a través del streaming de este programa. Y ven esa situación. Difícil agregar palabras a lo que se ve en imágenes, ¿no? Una situación, digo, que desde ya ninguno de los protagonistas puede decir que fue una situación amistosa. Por supuesto. Que fue un intercambio laboral. O sea, ¿cómo le quita a Barbano el celular a Marina y la expresión de su cuerpo? Realmente acá hubo un momento, un cruce de facturas. Mirá, la situación, él lee algo en el teléfono. Sí. Ahora se va a lupear la imagen, va a empezar de nuevo. Él lee algo en el teléfono, la mira y le acerca el celular. Sí, sí. Se lo da directamente para que lo lea. Esto suele pasar acá en el programa. Uno con un compañero que tiene cerca, le da el teléfono. Totalmente. ¿No? Para que directamente lo vea. Pero claro, ella lo ve y se queda ahí, mirá, petrificada. Sí, sí. Lo ve, lo ve. Lógicamente que ya leyó lo que le quería mostrar a Barbano. Y Barbano dice, ya está, ya lo viste, no sabés qué decir. Y ahí se da, mirá. En todo momento ella niega. Le reprocha algo, le reprocha algo. Ah, se señala a sí misma. ¿Qué querés decir? Y ahí, bueno. No, el montoncito de dedos. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo cuándo, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, sí. Qué difícil. Y Barbano la ignora directamente, mira hacia abajo. Me gustaría, nada, resaltar la situación de que por supuesto no tenemos ninguna animosidad. Al contrario, adoramos a Marina Calabro. Tantas veces la mencionamos. Ella en tantas oportunidades habló y tan lindo de nuestro programa. Y contra Barbano, nada. Estas son imágenes que no hemos robado de ningún lugar. Son imágenes. Es la transmisión, el streaming de la transmisión de radio. Exactamente. Está abierto al público. Cualquiera lo puede ver. Nosotros observamos la gestualidad de esta expareja. Entendamos también la incomodidad de estar trabajando con tu exnovio realmente bastante molesto. Le arranca el teléfono de la mano, Barbano, ¿no? Sí, Ventura. El streaming, la característica es que hay un momento donde te olvida la cámara. Claro. Sos vos. Claro, ese es el encanto del streaming. Cuando te acordás, viste, ya está. Está bien, pero qué incómodo tener que trabajar así porque realmente son exparejas. Pero digo, si estamos hablando de que él le reclama algo que tenía que ver con su relación amorosa, esperá a que se cumpla el horario de trabajo, la agarrás una vez que termina fuera de la radio y lo conversás. Porque así, incomodás a ella, él está incómodo. Y que hace la evidencia. Generás una situación incómoda para el resto de los compañeros. Y la verdad que es tu fuente de laburo la que está ahí, ¿eh? Sí, pero cuando todo está mal, digamos, ya no estás esperando a tener una conversación, una posibilidad. Él está totalmente enojado, recriminándole algo. Pero estás en un ambiente de trabajo, Rocío. Compartido. Desde el momento que vos iniciás una relación con un compañero, sabés los peligros que pueden llegar a correr. Y digo, tenés que separar lo laboral y tenés que separar también el tema privado. Pero de todas maneras, ¿por qué presumimos que la pelea tiene que ver con algo que les pasó a la pareja? A lo mejor es una noticia que no quieren dar o como la quieren dar. Están discutiendo técnicamente. No, pero es algo personal, ¿no? Da la sensación de que es algo personal. Marina, lo primero que hace es llevar sus manos al pecho, así como diciendo yo. Sí, sí. Esa es enojadísima. Sí, enojadísima. La información tendría que ver con algo dicho o hecho por Marina, porque Marina se señala al pecho. Por otro lado, muy interesante lo que decía Cora. El montoncito después. No es un gesto habitual en Marina. No, para nada. Realmente uno la conoce, es un personaje, digamos, además de amiga, es un personaje televisivo. Muy formal. Uno le conoce los gestos y ese gesto es de alguien enojado. Y te das cuenta que le molestó lo que le mostró, le molestó a Marina y reacciona enojada. Igual si molestas porque todavía no está terminado. Si bien está cortado o interrumpido, yo no le daría un punto final a esta relación de pareja. Es verdad, Luis. Lo que sí dice Cora, que es muy molesto para los demás compañeros, cuando uno se compromete con un compañero es psicoprofilaxis para el grupo. O sea, demos equilibrio a los demás. Si no parece la película esa él dice, ya dice. ¿Se acuerdan la película de Matt Damon de hace mil millones de años? Donde una pareja se separaba y dirimían toda la separación al aire. Eso es lo que no. Ella le dijo el lunes a Janina La Torre en la radio, en el pase que comparten, que estaba soltera. El textual fue estoy soltera. O sea que, bueno, le puso punto final públicamente a la relación. Hasta la semana pasada, y según la información que tenía yo, había como puntos suspensivos. A mí yo tenía la ilusión. No había un cierre, pero evidentemente el lunes... La ilusión de una reconciliación ahí. Estuve anoche con ella. ¿Y cómo la viste? La vi muy bien. Sí. La vi muy, bueno, siempre dentro del ámbito profesional. Ella es excelente. Fantástica. Pero me habló de que ya la relación con Barbá no estaba terminada. Me gustaría hablar con Marina Calabró. Le vamos a pedir a la producción a ver si puede contactarla. Sería muy lindo poder conversar con ella. Debe haber una explicación a esto, porque la gestualidad de su cuerpo habla de un momento de gran incomodidad y de un reclamo. Hay algo que le dice Barbáno en esa foto o texto que le muestran en su celular. Y ella diciendo, yo no. Recordemos el primer programa que hicieron después de que trascendiera la separación. Si no me equivoco, fue el lunes de la semana pasada, cuando Marina decide no ir al estudio y va a lo de la nata. Cosa que habitualmente no hace, porque ella siempre hace el programa desde el estudio. Recordemos, es un programa desdoblado con un lanata y algunos columnistas y productores desde la casa de la nata. Y otros desde el estudio, siempre Barbáno y Marina, desde el estudio esa vez decidieron separarse. Vamos a hablar del pasado, del pasado mañana. Es decir, el día subsiguiente, donde ella, a pesar de que llovía, lo espera con el paragüita para que no se moje. ¿Sí o no? Porque había una suerte de reconciliación en ese momento. Ella está enamorada. Pero hay algo en él que... ¿Podemos hablar? Mirá, ahí no parece que está enamorada. Un segundito, un segundito. Yo les propongo analizar estas imágenes. A ver qué es lo que cada uno encuentra, qué es lo que cada uno comprende de esto que está pasando. A ver, ¿quién quiere arrancar? Yo noto una profunda incomodidad de Marina, diciendo de dónde sacaste eso, o quién me vio, o de algo, reclamándole esa información, como cuestionando esa información. Fue algo que la hizo enojar mucho. Y él, no pudiendo esperar hasta que finalice el programa, evidentemente con una ansiedad bastante importante, de tener que resolver esa información en ese momento. No, no, le saca el teléfono de la mano. Ella le está increpando que por qué la hace responsable a ella de haber dicho algo, que obviamente a Barba no le molestó. Bien, también. Mejor a título de qué me estás increpando. Qué lindo el cartelito que me ponen, porque en verdad entonces ella, la protagonista de esta situación y de esta historia, va a poder contarnos de qué se trata. Marina Calabro, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va por ahí? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, un poquito preocupados, Marina. La enérgica. Sí, ¿qué te sacó? ¿Qué fue lo que pasó? El montoncito. ¿Qué fue, Marina? ¿Qué pasó? Dios, qué cosa. No, la verdad lo que les voy a decir es un tema entre dos compañeros de laburo que tiene que ver con algo que veníamos charlando ya desde el corte, que no tiene que ver con nosotros. Ah, es algo profesional. Es algo profesional. Es absolutamente profesional. Igual yo entiendo que, ¿viste, gesticulo? Yo misma me sorprendí de mi gesticulación porque dije, ¡ay, Dios mío! Pero la verdad es que no hay nada. ¿Por qué te detuviste en el teléfono y Rolando, Marina, te lo saca? Digo, ¿tenías que seguir leyendo alguna noticia o era una imagen muy impactante? No, él me lo pasa. Ese es el teléfono de él. Claro, pero vos te quedás viéndolo. Sí. No, y después ya está. Tampoco era tan largo lo que me estaba mostrando. ¿Pero qué era, Mari? No, era un texto, no era una foto, pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿Pero qué es? Para saber y entender. Pero imagínate que estamos los dos en la situación, así que después lo hablaré con él y si él no tiene problema lo cuento. Pero es un tema. Además, ustedes tengan... ¿Pero era algo personal, no era entonces algo laboral? Marina, te pregunto por qué hoy a la mañana estuvo el incidente del tren Sarmiento, que quedó varado, el viaje de Milley a España. ¿Era algo de eso o era otra cosa? No, 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 nada. Algo vinculado al medio, pero no importa qué era. Porque además involucra a terceras personas, ¿viste? Ah, ok. Tenés que pedir a los más... Acá dicen, sí. Igual, perdón, también tengan en cuenta que en ese momento, ¿viste? Uno de los que menos tiene nociones de que está en cámara, porque no es como hacer televisión. Entonces, ¿viste? No, no. Yo encima tengo el monitor atrás, con lo cual ni siquiera veo si estoy ponchada o no estoy ponchada. Pero Marina, vos cuando ves las imágenes... Es lo que puede pasar en cualquier corte entre ustedes y no tiene ningún secreto. Marina, uno ve las imágenes, algo te conocemos, no mucho, pero algo te conocemos, por lo menos hablo por mí. Y por lo menos se te ve como molesta, enojada. Vos hablás de que es una información laboral. Evidentemente es una información laboral que te llega en algún punto de manera especial, porque reaccionás de una manera que es poco habitual para algo que sea laboral. Y por otro lado, ahora que lo ves en imágenes, ¿no te llama la atención la manera en cómo te saca el teléfono rolando? Ah, no, de ese detalle no me percaté. Pero lo que me llama la atención es mi gesticulación. No tenía ni noción de tanta gesticulación. Pero la verdad es que no... Mucho montoncito, Marina. Y ahora que ves cómo te saca el teléfono tampoco, ¿te llama la atención ahora que lo ves? No lo volví a ver porque, yo te cuento, salí del aire ahora, del pase con Más Verdad. Y me llamaron, y estoy en este momento en el hall de la Nación, entre la calle y el pasillo para ir al estudio. Gracias, Marina, por atendernos en esta instancia. No, nos ativo siempre porque siempre es mejor aclarar que me pregunten todo lo que quieran saber y visto. ¿Cómo te estás llevando? ¿Cómo estás llevando este difícil momento de seguir trabajando con quien fue tu pareja de años? ¿Cómo se lleva? No, la verdad que estamos bien y de hecho, si ustedes se toman dos minutitos para escuchar mi columna de hoy, no toda, pero el inicio o alguna parte o mi columna de ayer, van a ver que Rolando es el puntal de mi columna, que me rema todos los temas. De hecho, hoy mi columna fue después de ese episodio y hablamos... Ah, perdón, yo no sé si puedo decir esto porque no quiero herir la susceptibilidad de aventura, pero hoy... Después de lo que escuché ayer, podés decir lo que quieras. Hoy lo que hicimos en mi columna fue el spoiler de la ayuda a memoria del Martín Fierro de Radio. Ah, mirá. Y sí, bueno, y Rolando fue el que más me la remó. Pero siempre te la rema, Rolando. ¿Cómo siempre me la rema? Tóricamente te rema. Si no le sentí, ¿no? Para aportar a lo suyo, si lo aporto, obviamente que no es lo mismo. Sí, Marina, y otra cosa, ¿esta relación está completamente terminada? Yo lo amo, Karina, ya te lo dije. ¿Cuántas veces más te lo voy a decir? Yo lo amo. Marina, ¿y él no te ama? Bueno, eso preguntáselo a él, no voy a hablar por él. Yo lo amo y nada me haría más feliz que un día, así como estamos charlando en este momento y les estoy diciendo lo del montoncito y lo del spoiler de Aptra, bueno, un día les diga, chicos, nos casamos. Espera, entonces, ¿hay posibilidades de vuelta o todavía están juntos y están como en un ni? ¿Cuál es la definición de la relación que tienen? No, mira, yo sobre todo no quiero invadirlo a él, viste, no me gusta eso, pero yo te puedo hablar de mí. Yo estoy enamorada y lo amo con todo mi corazón. ¿Te gustaría casarte con Barbano? Tienen que pasar algunas cosas en el medio. Pero, espera, espera, momento que esta es una charla de chicas, momento. ¿Te gustaría casarte de blanco? Con todo el ramo, el tocado, el arroz, la firma, la libreta, una de miel. No sé si de blanco, de beige, de manteca, qué sé yo. Bueno, clarito. Yo lo único que te puedo decir, Cari, es que yo estoy enamorada, sí, claro. Me encanta, Marina. ¿Sabés que me está indignando esta situación? Bueno, ahora sí, chicos, perdonen, pero estábamos hablando de una posible luxia. Marina, primero, sos una sagitariana espléndida, sos hermosa persona y hermosa mujer. Me estás rompiendo soberanamente los quinotos que andes diciendo, tu amor por Rolando, con todo respeto que sé que es un buen pide también, y él juega a la histeria masculina. No, 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 es verdad. ¡Basta! Se define esto de una buena vez. No, no, de ninguna manera. No, no sé, hay una palabra que no lo define, es esa. Y nada, lo que pasa es que, bueno, la procesión va por dentro, pero yo les hablo de mí porque no quiero invadir nada y tampoco tengo mucho más para contarles, chicos. Pero, Marina... Pero nosotros tenemos para preguntar. Pregúntale por Marina. La vuelta. ¿Qué sé yo? Hola, Marina. Marina, la vuelta. ¿Depende de él, digamos, la vuelta? No, depende de los dos. De los dos. Tenemos... Sí, claro, claro. Marina, querida, te conozco mucho. Anita. Sé cómo estás. Sé cómo reaccionás frente a un montón de cosas y sé que sos una mujer puro corazón. Pero eso de decir que yo lo amo y que estás en un impasse y él todavía no define, no es lo que yo espero de vos, Marina. No, no, no es eso, no, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben parte de la historia y una parte de la historia que queda entre nosotros dos. Y, bueno, yo te digo que lo amo porque es lo que siento y me parece que si hablamos de mujeres empoderadas y de igualdad entre hombres y mujeres, ¿viste? Yo no creo que uno se rebaje. Diciendo lo que sienten. Pero, perdón, Marina, ¿a más el vínculo que tuvieron o a más la dificultad de conquistarlo? No, 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 cero cosa rebuscada acá. Vos me preguntás por él y yo te digo, yo lo amo. Y es un hombre maravilloso y no hay nada que reprocharle. Así que eso es todo lo que tengo para contarles hoy, chicos. Y bueno, nada, lamento mi exclusividad en el video. ¿Y él qué te dice cuando vos le declarás tu amor públicamente? No, bueno, eso queda entre nosotros, Cori. Algo, algo déjenme que quede entre nosotros. Pero, digamos, te da una devolución porque yo te escucho y en el fondo tenés como un dejo de tristeza, ¿viste? Como que algo no podés llegar a completar, como que, no sé. A mí me parece... Yo lo que necesitaría en este momento es bajar el perfil, ¿viste? Que no hubiera pasado lo de hoy y tener que salir a aclararlo. Que siempre es mejor aclarar y además con ustedes tengo la confianza y me siento querida y no hay nada que ocultar. Y yo lo que preferiría es poder meterme un poquitito para adentro y, bueno, y rearmarme. Marina, Ana sabe qué es lo que necesito. ¿A él le molesta que esto sea público? O sea, que vos seas pública, que estés quizás en este momento hablando de la relación y de él. ¿Vos creés que eso lo aleja de vos? Mira, hoy estoy saliendo a hablar porque lo que ustedes mostraron al aire se vio, o sea, no es que ustedes me pusieron una cámara oculta. No, 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 claro, es lo que decíamos, Marina. Es lo que explicábamos. La otra parte de declarar el amor y todo el resto que estamos preguntando. Yo soy de los que creen que hay que aclarar, aclarar en el sentido de explicar y contar, ¿viste? Si no, ustedes pueden hacer dos millones de especulaciones desde que estamos armando una conspiración para matar a Kennedy hasta que, no sé, ¿viste? Cualquier cosa. Entonces es mejor poner el cuerpo y a mí no se me cae un anillo por decir, uy, qué fusivas tuve al cohete o por decirle que lo amo. Después de esa situación volvieron a hablar. A ver, a ver, va, pero. ¿Vos sentís que, Marina, que blanquearon muy pronto, que tendrían que haberse tomado más tiempo? No, no, yo no me arrepiento de nada, pero de nada, de nada, en cuanto a lo que fue lo público y eso, después la autocrítica. Vos hablas desde vos y él, por eso, vos hablas desde vos, desde tu lugar. ¿No será que él a lo mejor ahora está como un poco ajustado? No, yo no voy a hablar del sentir de Rolando porque eso lo llaman a él, no creo que les cuente, pero bueno, yo hablo de mí y me parece, como les digo, mi resumen sería, ustedes me preguntan, ¿estás enamorada de Rolando? Sí, estoy enamorada de Rolando, punto. Y después, ¿qué les puedo agregar a esto? Pero es un poco injusto, ¿no, Mari? Me parece, viéndolo desde afuera. No, no es injusto, chicos. No, pero en este sentido, son dos personalidades públicas y es como que vos cargas con todas las explicaciones del caso, porque incluso algún loco puede decir, y fue un poco violenta la situación cuando te arranca el teléfono, sin embargo, la que pone la cara, pone el cuerpo de las explicaciones, le baja el tono a esa discusión, que fue una discusión, se nota por el movimiento de los cuerpos, ¿no? No era una conversación amable. Pero además, ¿sabés que fue todo mudo? Porque estábamos al aire con los micrófonos abiertos, o sea, no es que ustedes están perdiendo el sonido, ¿no? No hubo sonido. O sea, que nosotros ahora no estamos escuchando en qué consistió la discusión. No, menos mal que no había sonido, ¿no? No, no, no. No, ojalá lo hubieran escuchado porque no hubiera sido ni tema, pero bueno, no importa. Pero en la mesa lo escucharon, o sea, que lo que nosotros estamos especulando, la mesa sí sabe. A la mesa no lo escucharon, porque lo que dice es dónde. La mesa no lo escuchó, chicos, porque fue todo dígalo con mímica. Claro. Chicos, porque teníamos el micrófono abierto. ¿Y por qué mirás para atrás, Marina, cuando terminás de gesticular con él, mirás inmediatamente? Ay, ¿qué se yo? Sí, quizás está la producción atrás, quizás te diste cuenta que estuviste un poco efusiva y quisiste ver para atrás para ver si habían visto lo que había sucedido. No, yo atrás no tengo a nadie, tengo la puerta de salida, ¿no? ¿Puedo salir un segundo? Bueno, quizás te querías ir, quizás inconscientemente miraste para atrás porque querías escapar de la situación. No, no, la verdad, mirá, vuelvo al punto, eso fue antes de mi columna, si ustedes enganchan mi columna, se van a dar cuenta de que está todo recontra bien, salvo que seamos normales. Sí, pero el show debe continuar, ya hay una dinámica al aire entre ustedes, son dos profesionales del carajo y la piloteás, digamos, delante de cámara, la piloteás. Ahora, hubo una situación, eso no se puede negar. No, chicos, si salgo al aire para contarles, no me porfíen lo que les digo. No te creemos, Marina, ahora saliendo de este hecho en particular, te pregunto por algo que recién hablaba con Cora y al aire, digo, todos entendemos la complejidad de salir con un compañero de trabajo, hoy por hoy que están en pausa, por una cuestión de psicoprofilaxis de ustedes y del grupo, ¿conviene que estén uno al lado del otro o ambos en el mismo estudio, lo evaluaron, lo conversaron? Sí, no pasa nada. No pasa nada. Escuchen, yo lo único que les pido, escuchen dos minutos de mi columna, de hoy, de ayer, de anteayer, de cuando quieran, no específicamente la de hoy, escuchen dos minutos de mi columna No, es perfecta, escuchamos las columnas. Sos una gran profesional, Mari. No, cuando yo no, 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 cuando la cosa no va, no la careteás. Pero vos estás como siempre. No soy una impostora. Sí, sí, bueno, que uno cargue una tristeza no quiere decir, no quiere decir que el vínculo no sea... No, pero vamos al sentimiento, Marina. Estás al lado de una persona que decís amar, no estás al lado de una persona que te es indiferente. Obviamente piloteás la emoción, pero ¿es cómodo para vos estar al lado de alguien que te ilusiona cuando en este momento por lo pronto están en pausa? A mí tenerlo cerca siempre me es lindo. No, ella está muerta. Pero bueno, pero él no accede. No entiendo, no entiendo cuál es. A ver, cualquiera de nosotros ha estado en esos zapatos de... Me parece que ya les conté un montón. Sí, sí, Marina. Sí, es una declaración pública. Porque la verdad es que estoy con todas las sensibilidades a flor de piel. ¿Estás angustiada? Sí, Marina, estás angustiada, ¿no? Y bueno, pero bueno, nada, la vida. ¿Pero qué es lo que te angustia, Marina? No pasa nada. ¿Qué es lo que te angustia? No, qué sé yo, ¿viste? Uno carga con el dolorcito. Pero bueno, la vida todo lo acomoda y tengo amigos que me hacen recontra el aguante. Ana a la cabeza, más, bueno, Cecilia, mi amiga desde los seis años. Mi hermana que nos acercó mucho este momento que estoy atravesando. Ah, mira. ¿Tu hermana? Qué lindo y le quiero agradecer. Y los chicos de, bueno, la Tauro incondicional, Angie Balbiani, Dami Rojo, Daniel Rosino, Ido Sáfora, Pampit, bueno, todos mis excompañeros. Hablo de familia, Marina, qué buena que estés eludiendo la respuesta. Preocupé a todo el mundo. La coca.